El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy la iglesia recuerda a San Pompilio, educador y predicador. Pompilio fue llamado el taumaturgo de Nápoles. Taumaturgo es el que consigue milagros, el que obra prodigios. Nació en Montecalvo, Italia, en 1710, de una familia adinerada y de mucho abolengo. Cuando apenas tenía 10 años, se encontró en el sótano de su casa un cuadro antiguo de la Santísima Virgen. Quitándole el polvo, lo colocó en su habitación y le dijo a su mamá, un día, cuando yo sea sacerdote, vendré a celebrar la misa delante de este cuadro. Sus hermanos se reían, pero él estaba seguro de que así iba a ser. Su padre quería que se dedicara a administrar los bienes de la familia, pero el joven deseaba ardientemente ser sacerdote. Sin embargo, como ya tenía otro hermano en el seminario, el papá le negó el permiso para hacer estudios sacerdotales, añadiendo que le bastaba con tener un hijo sacerdote. Más sucedió que el hermano seminarista murió con fama de santidad. Entonces, Pompilio se reafirmó en su propósito de llegar a ser sacerdote. Y como su padre se oponía, un día después de escuchar un hermoso sermón vocacional de un padre, Escolapio, se puso de acuerdo con el predicador y se fugó de la casa paterna, dejando a su padre una carta pidiéndole excusas por este atrevimiento. El papá corrió a la casa de los padres Escolapios a reclamar a su hijo, pero Pompilio le demostró tan grandes deseos de llegar al sacerdocio y le expuso tan fuertes razones para ello, que su padre tuvo al fin que aceptar y lo dejó en el seminario. Fue ordenado a los 24 años de edad. Su salud empezó a ser muy deficiente. Una tos continua lo hacía sufrir mucho. Pero a pesar de esto, nunca faltaba a sus clases. Y sus alumnos hacían verdaderos progresos notorios a todos. Empezó a tener fama de ver a lo lejos lo que estaba sucediendo en otras partes. De vez en cuando se quedaba con la mirada fija, en la lejanía, y anunciaba hechos que sucedían a gran distancia. Un día, estando en clase, se quedó mirando hacia lejos y dijo a los alumnos, algo grave está sucediendo, a uno de los nuestros. Luego preguntó, ¿quién falta en la clase? Le respondieron, Juan Capretti. Se quedó un rato pensando y exclamó, recemos por él, porque está en grave peligro. Luego envió a un alumno y le dijo, vaya a la casa de Juan y pregunte por él. El muchacho llegó a la casa de Capretti y preguntó si sabían dónde estaba. La mamá y la hija se imaginaban que estaría en la escuela. Corrieron a su habitación y lo encontraron tendido en el suelo. Lo sacudieron y despertó de un ataque. Luego contó, sentí un terrible dolor de cabeza y creí que me moría. Pero de un momento a otro, como de una mano pasó sobre mi frente y recobré la salud. Como sacerdote, los superiores lo enviaron de misionero a los pueblos muy lejanos. Él andaba kilómetros y kilómetros y se le gastaban mucho los zapatos. No tenía dinero para reponerlo. Entonces dispuso caminar descalzo y así lo hizo por muchísimos años. Fue enviado a Nápoles y allá predicaba muy fuerte contra los usureros y los que en casa de compra-venta favorecen a los tramposos. Entonces los dueños se dispusieron a inventarle toda clase de calumnias. Lo acusaron ante el arzobispo y lograron convencerlo. Llegaron los policías a la casa de los padres a llevarse el padre al destierro. Pero él subiéndose a la carroza les dijo. El sin permiso del superior no podía alejarse. Y por más fuerte que les dieron a los caballos, no se movieron. Llamaron al superior, el cual dijo. Puede irse, padre. En ese momento pareció como que les hubieran soltado las patas de los caballos y salieron a galope. Sucedió que un niño cayó en un pozo muy profundo. Parecía que se ahogaba. La mamá llamó a nuestro santo. Él se puso a rezar y el agua del pozo se fue subiendo y sacó hasta la orilla al niño. Sin haberse ahogado. Sus milagros y prodigios eran continuos y maravillosos. A veces se elevaba por los aires mientras rezaba. Pero los agotadores trabajos por la salvación de las almas lo debilitaron. Y en 1766, cuando apenas tenía 56 años, Un día, en medio de sus compañeros religiosos, exclamó. Oh, la madre preciosa, la mamá linda viene a llevarme al cielo. Y murió dulcemente. Quiera Dios enviarnos muchos profesores, predicadores tan entusiastas y fervorosos como San Pompilio, aunque no logren hacer tantos milagros como él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!